A loja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un plato con Pokémon Escarlata. Estoy aquí en el juego. Hice una captura mañanera, estuve un poco a mi rollo. Pero bueno, en resumen, lo que quiero deciros es que voy a intentar ir al último del Team Star, que me queda solo uno. Estoy super inflado de nivel. Estoy mega inflado de nivel. Así que nada, he ido rotando Pokémon para al final conseguir más Pokédex. No tiene otra explicación. Y nada, las capturas moran, así que me decidí por hacer una. Oye, aquí me está poniendo como un pajarraco que no tengo. Y si lo veo desde arriba, vamos a intentar hacer los entrenadores. No sé si a este le vencí. No, no le vencí. Así que vamos a ello. Y nada, vamos a tratar de finiquitar todo, porque como estoy tan alto de nivel, pues me he decantado por terminar ya de todo, básicamente. De terminar de todo. El Team Star, el gimnasio de Psíquico y lo de los dominantes, que es lo que me queda. Voy a estar un ratín y me voy a poner a tope con eso y tratar de, mientras tanto, que suban niveles los que pueden evolucionar. Y ya está, ¿vale? Estoy mega chetado. Así que, sin más dilación, si veo algún Pokémon, lo capturo. Pero intentaré solo centrarme en entrenadores. ¿Vale? Si busco algo, serán Pokémon. ¡No, tío! No quería ese. Súper eficaz esto, pues vamos para allá y que se muera. ¿Vale? Y tratar de completar Pokédex y el jueguito, básicamente. ¿Dónde se ha metido...? ¡No! ¿Dónde se ha metido...? ¡No, tío! No me lo creo. ¿Dónde se ha metido...? ¡Joder, macho! Pues ese seguro que no sale apenas nada. El... Evolución del Snorud. Que ahora mismo no me acuerdo. Frostlass o algo así, creo que es. Aquí. ¡No! Amiga, no te me escapes, ¿vale? Este creo que se salió solo si es efectivamente femenino. Si es hembra. Velozbol. Voy a subir un poquito el sonido del juego. Creo que podemos. Vale, capturado. Ya os digo, no voy a hacer búsqueda de Pokémon. Si salen porque surge, pues perfecto. Pero si no... Vamos a seguir con lo nuestro. Que es terminar la historia. Solo que el capturar Pokémon es muy adictivo, tío. Y aún encima, como salen aquí y salen fáciles... Pues nada. A ver. Voy a ver si hay algún entrenador. Si doy algo más de vuelta es por ver si hay algún entrenador. Y cosas que me he dejado pendientes. Un SA Belouf. Yo creo que lo tengo. Aquí no veo ningún entrenador. Vamos a ver qué es esto. Un Meditite. Un Medicham. No sé si lo tengo, ¿eh? No sé si tengo... A Medicham. Vamos a coger esto y... Antes de que se me vaya. Y creo que me voy a hacer el Meditite. Meditite. ¿Con qué Pokémon lo puedo hacer? Es tipo normal, eso. Entiendo. Tipo normal, pues puedo ir con... Este y le hago puntapiés a saco. Porque es quizá lo mejor de lo que tengo. Lo mejor de lo que tengo. Creo yo. Así que... Voy a ir... Creo que voy a ir con eso. Voy a ir con este. Vale. Y vamos a afrontar el... Este en grupo. Va, todo listo. Qué leches. En grupo no. Solo que es nivel 4, ¿eh? Si no... No voy a esperar 3 minutos por no rayaros a vosotros. Creo que Meditite no lo tengo. Pero bueno. Si no lo consigo me va a ir a frustrar. Pero... Qué más da. Ya se conseguirá en otro momento. Y que se vea bien la carita de Mario. Como... Él tendrá ataques. Ya no normales. Sino también de lucha. Súper eficaz. Somos. Sorpresa. Pues nada. A sorpresa aún me he quedado. No puedo lanzar ningún ataque. Le quitamos bastante. Así que genial. La velocidad ha disminuido. Demolición se baja en la defensa, ¿no? Con demolición. Pues le hemos quitado lo mismo. La velocidad de Meditite ha disminuido. Ha anulado todos los efectos que le perjudicaban. Cabezazo zen. Buf. Cabezazo zen. Ojito, ¿eh? Pues puede... Me ha matado ya, tío. No vamos mal. Pero de repente... Ojito. Avivar. Venga, compañeros. Ataque especial. Se lo ha subido, ¿eh? Y ataque. Vamos. Vamos. Cabezazo zen. De primeras, ¿ya? Qué fastidio eso, ¿eh? No tengo tera cristalización. Bueno, podría jugar a hacer un tera y ariete. Cabezazo zen. Lo hemos evitado. Genial. Ha comenzado a acumularse energía. Cago en amar. Hacen su ataque. Vamos a hacer tera cristal y ariete. De los compañeros míos no a... Voy a hacer la cristalización que se pierda tanto tiempo. En la barra. De tiempo. Golpe ariete no le hace mucho. Hidro ariete. Quita bastante. Hunde. Psico rayo me... Uf. Menos mal. Vamos a hacerle otro hidro ariete que le quito bastante. A ver si el sandacón da golpe aéreo o tal. ¿Lo hemos matado? No. Están rojitos. Están rojitos. Vamos. Que no nos mata ninguno. Los cambios de características. Y voy a hacerle un puntapié y yo creo que ya está muerto. Vale, perfecto. Muerto. Medichance se ha debilitado. Así que genial. Y no sé si lo tengo. Le voy a dar a atrapar igualmente. Pero no sé si lo tengo. Si es un registro o no. Yo creo que lo capturé en la cueva que está al lado del... Este psíquico. La verdad. Pero no estoy seguro. Creo que nada más entrar me recibió uno. Igual que en el mismo sitio que luego cogía el Selgon. Juraría, ¿eh? Pero... No lo sé. No lo sé. Nos dan buenos caramelitos. Uno L. Que nos ayuda ahí bien. Cuando queramos convirtar la Pokédez. Les damos caramelitos y que suban de nivel. Y listo. O los que he dejado en... En esto me he quedado con los tres iniciales. Perfecto. Perfecto. Medichan ya lo tenía. Bueno, pues... Una incursioncita más que... Al final, como te dan tantos estos... Por aquí hay entrenador. Por aquí hay entrenador. No veo entrenador. Pero como aparece tanto de pop-up. De popping. Tengo y Glalick. Juraría que también. Vamos a seguir avanzando. Voy a ir a un Pokémon, pero no voy a ir hasta ahí. A la torre no he ido. Mira, un entrenador. Voy a ir a la nieve. Puede estar bien. Vale. ¿Montañas rima con engañas? Pues sí. Pero... No es mi área. A ver. Sandaconda. No tengo a Sandaconda. En verdad. Eh... Mola Sombra. Nivel 59 este, eh. Vamos a cambiar y vamos a poner a... A Mauscarada, creo yo. Mareja, Atena, evolucionas. Pulso Cura. Pulso Cura. Pero que le quito, tío. Para Pulso Cura. Camadera. Camaradería. Camaradería. Vale. Pulso Cura. Venga. Vamos a darle. Mira, este no lo tengo. Tupi. Grumping. Lo he dicho mal. Vale. Vamos a darle una veloz. Vale. Vale. Capturado. Uno más. Para nuestra mega lista de 200 creo hoy por... 241. Sí, 241. Diría yo. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Vamos a lanzar esto para eliminarlos y a tomar vientos. Vamos a lanzar esto para eliminarlos y a tomar vientos. También tenemos este aquí. Vamos a coger el cofrecito de aquí que supongo... Uh, wehábil. No te tengo. Wehábil. Lejarte a presión. Me das igual. Me lozbola. Vale. Perfecto. Vamos a guardar, ¿eh? Vamos a guardar que después me creas el juego y es una liada. Que no sería el primer... La primera vez. Evolución de alguien. A ver. Wabill. Ahí está. Guardadito. Y vamos a poner a Meos carada. Al final, mirad, hay 59. De esos. Vamos a subir por aquí. Y vamos al cofrecito. A ver si aquí hay cofre. ¿Y qué más nos dan? Un hiperrayo. Oye, pues hiperrayo contundente. Bueno, intento capturarlo. ¿Por el qué dirán? ¿Por el qué dirá la gente? Vamos a intentar capturarlo. Estoy encima del... No, no se deja. Pues ya tengo uno. Estoy encima del pollete. Estoy encima del pollete. Para caerme. Vamos a hacer un tajumbrío y a tomar vientos. No me interesas. Si te hubiese capturado de a primeras, pues sí. Pero como ya te tengo... 60. 60. Voy del tirón por allí volando. ¿O qué? Sería bueno... No. Uf. Vamos a ir bajando y voy a darle ese centro Pokémon. Porque creo que no lo tengo marcado. De estos creo que los tengo. No, sube, sube, sube. Aquí. Mierda. Mierda, porque creo que no tengo nada bueno contra este. Uf. Tajo un brío. Vale. Menos mal que voy súper sobrado de nivel. Nada. Ahora este. Por la cara. Pues te voy a dar... Tajo un brío. No le mato. Para susto. Creo que de los elefantes tengo a los dos. Así que... Sin más. Oscar Hada. Hay un entrenador. ¿Qué Pokémon es ese? Jaulucha ahí. Este es la prueba de... Sí, este ya lo tengo. Un Ruflet que creo que ya lo tengo. Un Jaulucha. Mierda. No llego ahí, ¿no? Saltando. Cago en amar. Ursarin lo tengo, pero Dedenne no. Dedenne, Dedenne... Ahí está. Indede, perdón. No Dedenne. Indede. Dedenne es el eléctrico. Uno. Dos. Tres. Y se sale. Ay, tu madre. ¿Qué nivel? ¿Se guardia? A ver. Una cuchillada es nivel 50. No lo debe hacer mucho. Dos cuchilladas tampoco. Venga. Defensa y ataque especial. Este es físico, así que... Vale, voy a intentar campo psíquico. ¿Me la vas a liar? Una ultra bola y si no le saco al otro y le hago bostezo. Vale. No me la lía, así que perfecto. Nivel 50, ¿eh? Bueno, Dedenne, nivel 50, ojito. Conseguimos ahí buenos puntos. Fongus tóxico. Hombre, tóxico es interesante. Otra cosa es que te vaya a usar. Y deseando que evoluciones. Dedenne. Vale. ¡Oh! ¡Qué perro del infierno! El pajarraco este. Tajo un río y te vas para casa. Ah, bueno. ¿Eres nivel 49? Sí, te vas para casa igualmente. Oye, macho. No paráis, ¿eh? Pum, 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 pum. Oscar Antonio. ¿Ronquido? ¿Qué hace ronquido? No tengo ni idea de qué hace ronquido. Fallo. ¡Joder, macho! Mi suerte. Descanso. Ah, ronquido te golpea cuando estás dormido. Vale. A ver. Segura. Trash, cristalización y esto. Total, voy a ir ahí al centro Pokémon para marcarlo. Venga. Grupo Floral. Vale. Golpe crítico. Vale. Ya me dejan tranquilito. Aquí tenemos Pokéball. Un Hawlucha. Vale. Mira, hay otro índice de aquí. Mira. Ahí hay una monedita. Vamos a coger alguna ultra bola. Alguna, perdón, veloz bola. Ahora los Pokémon y así me recargas también la tela cristalización, por si se me complica algo. Y vale, al final es que te entretienes, te entretienes haciendo cositas, tío. Vamos a coger una piedra, tío, en evolucionarlo cuando lo podía capturar directamente. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a analizar. Pero mira. Ay, mierda. Y al final le doy a sin tener el Hawlucha. Le vamos a acercar a Antonia. Nivel 53, ¿eh? Joder, ha evitado el ataque. Pero cuánto plancha voladora me va a hacer mucho daño y me mata. Su madre en bragas. Pues... Nada. Tajo aéreo. Y listo. Nada, vuelvo para atrás a curar. Hasta da salto alta. No me lo puedo creer. No le mato. No, tío. No me puedes matar. No puedes matarme. Está en el reglamento del juego. Vamos a hacerle una llamarada. Tera cristalizada. Ya te más renta. Total, me iré a curar. A ver si soy más rápido. Porque esa es otra. Al ser... Bah, plancha voladora no me hubiese hecho nada. Porque soy fantasma. Y creo que es tipo lucha, entonces... O es... Si plancha voladora yo creo que es tipo lucha. No es... Volador. Vale. Muerto. Y punto pelota. Hay que tener cuidado aquí, eh. Mira, todos esos cogen mogollón de experiencia. Sube de nivel. Vamos un momento al centro Pokémon. Mira, aquí hay otra... Estas. Ultra bola. Una Altaria. Un entrenador. Me la voy a jugar con el Altaria. A ver si soy capaz de capturar la D1. Me los bola. Porque si no, igual me funde, eh. Bueno, es cuestión de salir del este y ya está. Y sale. Derribo. No me afecta. Bostezo. Aumenta la defensa. Y... 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 Esta es Amnoliento. Y... ¿Qué es más potente? ¿Esto o esto? Vamos a hacerle voz a Ron. Tanto mortal. ¿Qué significa eso? Dentro de tres turnos. No me lo puedo creer. Vamos a intentar una Ultra. Porque si va a morir en tres... Vamos a lanzarle una Ultra. Vale. Minus Mel. Pokémon Cantor. Altaria. Vale. Ah, ese Viper no lo tengo. Ese ya lo tengo. Gal... Gal... Galay también lo tengo. Bueno. Creo que lo tenía. Creo que se lo di a Carlitos. Pero bueno. Registrado en la Poké de Sextar. Así que eso es lo que más me interesa. Orb de Cristal. Vale. El que no tengo de Galay... No. Es Gar de Buar. El que no tengo. Un Chansey lo tengo. Tengo hasta... Vamos a guardar. Tengo hasta Blissey. En verdad. Vamos a ir a la torre esta. Ursarin. Que tengo. Manx. No sé si tengo al Grandujón. Diría que sí. A ver. Aquí tiene que haber algo. Interesante. Ah. No he ido a por el... Mira. Murro no tengo la evolución. No he ido a por el entrenador aquel. Pero bueno. Ya estoy aquí. Y listo. A ver. A ver. Poké maniático. Maníaco. Ya lo sé. Es un poké maníaco. Vale. Truco. No sé cuánto. Floral. Por la parte de... Roca está muerto. Crítico. No. Yo creo que no hacía falta el crítico. Pero bueno. Mal no viene. Electros. Electros. Es eléctrico. Agua. ¿No? Creo que por la parte de agua estoy bien con el truco floral. No tengo este. Creo que tengo solo una de las evoluciones. Y creo que es eléctric. A ver. No le mato. Y siendo crítico. Bilis. No me envenenes, tío. Está en un lado de la habilidad. Vale. Nada igual. Crítico. Este ataque es siempre crítico. No lo he leído. Atena. Ya puedes evolucionar, ¿no? Nivel 30. Brillo mágico. Hombre. Pues brillo mágico... Es interesante. Por voz cautivadora, yo creo. Slowbro. Vamos a seguir luchando. Y otro truquito. Le vamos a hacer. De este tampoco lo tengo. Así que hemos registrado unos cuantos en Apokedex. Upitar yo creo que sí que me he enfrentado a alguno. Ya lo tenía registrado. Pero de los otros dos yo creo que no. ¿Cuánto nos da este? Está a buen nivel. Nos puede dar unos 6.000 o así, ¿no? A ver si... Voy a ir tranquilo porque yo creo que Hatena... Puede evolucionar. Nivel 30. Pues no. No evoluciona. Pues... Upitar... Se ve que tampoco me había enfrentado a él. No me parece enfrentarme a ninguno de estos. Sería interesante, pero... Tengo el perrete. Mucho campo aquí. Al que no he conseguido tampoco es a... Florges. Si no recuerdo mal. Se llama Florges. Oye, aquí hay 3 torres. Iba a venir solo por una. Pero... Hay 3. Bocadillos. Lycanroc nocturno también lo tengo. Me falta el crepuscular. Ese no sé si aparece salvaje o hay que evolucionar un Rock Raff en algún momento determinado. Vale. Más carada frente a este... Más carada frente a este... Más carantoña. No le quita, eh. Pisatón. Vale. Tajo un brío le quita más... Danza caos. Me confunde. La noche me lo enfunde. Pues vamos a darle otro tajo a un brío y vas a acertar, ¿verdad, amigo? Está confuso. Nah, me hierro a mí mismo. Qué burro. Yo de hojas. No me debería de... No me debe de. Y no lo hace. Mátalo. No, por Dios. Estoy confuso. Me golpea a mí mismo. Viva mi suerte. Vale. Pisatón me mata. Uf. Pues por la cara, no. Vamos a sacar a este. Vamos a ver. No estoy viendo Pokémon interesantes detrás. Pues están todos pendientes de... Lanzallemas si fuera. ¿Están todos aquí pendientes de que quieren morir o qué? Estudiante Jara perdido. Tengo que enfrentarme a todos los entrenadores, tío. Dos mil, eh. Vamos a quitar. Vamos a guardar. Vaya Ibis. Máxima poción. Poción máxima, ya lo sé. Fijaros que mar tan guay para surfear. Pero no. Tengo que hacer también... A ver, ahí hay uno de tipo veneno. Vamos a ver quién es el de tipo veneno. Creo que no lo tengo, eh. Tipo veneno. A ver, vamos... Pues no, bola sombra, ¿no? Creo que fantasma es bueno. O es al revés. Ahora dudo, eh. Vamos a ver. Y listo. Vamos para allá. Y... Y listo. Era incursiones de camino al último del Team Star. Pues es... Slaking creo que no lo tengo. Slaking seguro que no, pero las pruebas creo que tampoco. Slakot creo que no te tengo. Ah, pues sí que le tengo porque me parece eficaz, no eficaz. Pues vamos a hacerle esto. Pensé que veneno era súper eficaz, pero se ve que no. Venga, a tu casa. De una. Atrapamos, por si acaso. Bueno, no, todas las estas las voy a hacer. Vamos allá. Vale, perfecto. Capturado. Pluma en vigor. Pues genial. A ver, a ver, a ver, a ver. Pokémon Ganduul. Ah, tenía Vigoroth. Y Slaking ya sé que no, pero... Mira. Este me interesa. Porque no lo tengo. Básicamente. No se va a querer con una Veloz, ¿verdad? Dracoal. Hay Psydax. Dratini. Hay Dratini. Me enfrenté a Dragonair, pero... No a Dratini. Vamos a hacerle... Es que es fantasma. Vamos a hacerle lanzallamas. A ver, espero que no le mate. Doble golpe tampoco me hace efecto. Y le voy a dormir. Bostezo. Voy a probar otra vez una Ultra. Y luego cuando se duerma, ya directamente. Porque no me atrevo a hacerle bola sombra. O si las fláis. Vale. Perfecto. Dracloak. Joder, cómo me cuesta. Fuego Energía. No. No lo quiero. Vale. He registrado. Y ahí está. Guardamos. Perfecto. Me voy a tirar a por ese Dratini del tirón. Veloz bola. Nivel 50, que subo un nivel y ya tengo a Dragonair. Buah, no quiere. Por la cara. Danza lluvia. No me importa que hagas danza lluvia. Ha empezado a llover. Vamos a hacerte Bostezo. Danza dragón. Te subes de todo, pero te vas a dormir. Y... Lagún Bozarrón. Vamos a hacer lanzallamas y ya está. Vale, pero ahora te duermes, amigo. Vale. Le voy a hacer otro. Estará dormido como un tronco. Lanzallamas. Y voy a tirar la Ultra ya. Buah, tío. Se ha despertado. Lanzalluvia. No tiene una mierda de ataques, ¿eh? Bostezo. Hay otro allí. En el caso de matarlo, no hay problema. Hay varios ahí, ¿eh? Y todos de buen nivel. Seguro. Hay muchos aquí. Hay muchos. No hay que preocuparse si lo matamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Tres... Pokéballs. Me tengo que gastar. Escamadratini. Registrado. Perfecto. Genial. Me había enfrentado al Dragoner, que es de la cristal. Está al lado del gimnasio de psíquico. Vamos a coger esto. No veo nada interesante. Así que vamos a enfrentarnos a esta chica. Y hay allí otra, ¿eh? Y otra más ahí. Soy la menor de las tres hermanas de Armadoras de Dragones. Anda. De un solo golpe te haré volar por los pies. Me sacarán al... A los Dragoner y todo. Armadora, Dragón, Neus. Son tres hermanas. Por eso hay una en cada atal. Godra. No me la Godra. Pero bueno. Vamos a hacerle bola sombra. Aquacola. Es que... Es que me lo mata. Uf. Y es que... No me viene nada bien. Vale. Vamos a cambiar Pokémon. Tengo el de planta... Mega tocado. Uf. Es que lo tengo a diez, ¿eh? De vida. Dragón agua. Uf. Aquacola. No me debería hacer mucho. Porque no es muy eficaz. Y... Vamos a hacerle tajos aéreos. A ver si le amedrentamos. Y al menos uno nos va atacando. Amedrentado. ¿Veis? Este es el... Hacemos ahí... Tajo aéreo. Zumba. Y al menos... Llegamos al punto de... Cora Dragón. Con un poco de suerte. En las otras. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué? Pues se me hizo una Aquacola, ¿no? ¿La Aquacola hace eso? ¿Esto qué hace? Es que soy nivel 38. ¿Algo aterra a cristal? No. Vamos a hacerle giga drenado. A ver si por casualidad soy más... Soy más rápido, tío. ¿No le ha quitado nada? Fetospora se duerme. Bueno. De algo me serviste, Fongus. Si el otro tiene un Garchomp. Una, dos... Ah, sí. Aquello es una Pokeball. Hidratación. Se ha despertado. Por la cara. Vamos a contar con que soy más rápido. Le saco a este en turno limpio. Y le hago el truco. Truco floral y debería morir. Vale. Y tiene a Garchomp. Me puede venir bien poner este de primeros. O Hidroarillete. Pero si tiene... Me saca un Dragonite. Este también. Porque el Dragonite puede tener trueno. 8.900, eh. Pokedólares. Ojito que no es moco de pavo. Al fin este evoluciona. Vale. Perfecto. Hatrem no lo tengo. Así que... Registrado. Y Hatrem tampoco. Hirovil. Hombre, pues Hirovil no está mal. 60 de potencia. Pero soy más ataque especial. Así que... Gota vital. Vierte agua misteriosa balsámica. Que restaura tanto sus... Propios peso como aquellos aliados. Vale. Tengo dos. De restaurar. Vale. Lo voy a quitar. Vamos a subir... Aquí. Aquí. Hueso raro que lo puedo vender. Un Vaporeon por la carita. Y esta por... Por curarles, eh. Pensa X. Aquí puedo hacer un picnic. No me voy a dejar, ¿no? En sitio para colocar el picnic. Aquí me vengo. Aquí me vengo. Cha. Revivir máximo. Hay un Grumping. Por un momento pensé que era... Un Shiny porque había algo brillante. Un Flareon no lo tengo. Y aquí... Me da a mí que puedo hacer un picnic. Picnic. Y... Tengo que curar a esta. Eh... Lavamos. Y limpiamos. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a curar a este. Vamos a lavarte. ¿Quieres lavarte? Ahí. Mantente bien limpito. ¡Ole, qué bien! Vamos a tirar... La pelota. Eh... ¿Dónde voy a tirar la pelota? Ahí está. Y a ti también te quiero curar. Ah, me falta el Fongus. Claro. A ti el agua no mucho, ¿no? ¿Quién más el agua? Claro, el Fongus no lo puedo revivir. ¿Podemos tomar algún Bocata? ¡Eh! Nutripoderes... ¿Qué es Nutripoderes? Nutripoderes... De la incursión tierra... Encuentro... Ah, vale. Los Nutripoderes... Poder huevo... Captura... Captura fantasma... Es que me da igual. De esto... Encuentro... Bicho... Poder encuentro fuego. Vamos a darle... Esto... Tengo que ir a por... Materiales, creo yo, de esto. Para aprender más recetas y todo esto. Buah... Vaya fallos ahí, ¿eh? Vaya... Vaya bocadillito limpio... Pues cómo tiembla, ¿eh? Cómo tiembla esto. Qué desastre... Qué desastre de juego, chaval. Bocadillo... Ñam, 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 Ñam. ¿Puedes hacer alguno que salga mal? Tres estrellas... Yo no sé si se puede... Conseguir más de tres estrellas, la verdad. Eh... Terminamos el picnic. Ah, Fungus también está... Vivo ya. Vale. Vamos a por el Filarion, que juraría que no lo tengo. Los Ibis todos son complicados. Ah, sí, sí que lo tengo. Pues... No me voy a... No creo que me lo haríes. Escapo sin problemas. Así que... Mira, esto es el límite que debe ser para el DLC. El muro este... Raro que han puesto. Esto es una cosa criticada del juego, que lo he visto. Vale. Hay muchos Flaron aquí, ¿eh? Voy primero a esta. ¡Mierda, mierda! Es la mediana de las tres hermanas domadoras de dragones. La que llaman a Lito. Soplaré, soplaré. Y tu estrategia destrozaré. Vale. Olaria. Uh, este es veneno. Dragón veneno, ¿no? Dragón veneno, puede ser. Voy a hacerle un bostezo. No sé si aquí salen dragoners. Pulso dragón. Vuela sombra. No creo que sea eficaz, ¿no? La defensa especial disminuye. Pulso dragón. Como no ha disminuido la defensa especial, igual conseguimos algo bueno. Se ha dormido. Dragalgue. No sé dónde, no sé si sale también en este juego. O sale en el otro. La verdad. Vale, campo y hierba. Puede ser interesante, pero para competitivo. Para mí, diría que no. Me ayuda a recuperar vida, pero... Es que no quiero quitar ninguno de los ataques. Quiero que sea todo ataques, porque tiene un buen set. Venga. Desalentador. 8000. Evolucionando. Así que ya lo puedo cambiar. Amongus. Ya lo tenemos registrado. Genial. Pues... Axeu, creo, ¿eh? Ahí. O incluso Dragoner Gratini, que solo son pocos niveles. Guardamos. Vamos a subir aquí. Y a ver qué pasa. Pulso Dragón, ¿eh? Vamos a por esa Pokéde... Pokéball. Un Vaporeon ahí. Revivir. Uf. Ese es... Qué pesado. Este... No, es la segunda evolución. Pensé que era la tercera. Vamos a por este. A por esta. Y aquí nada. Y aquí nada. Y aquí nada. Qué buen sitio de captura, tío. Pokémon... Muy variados y muy buenos. Buceo Ball. No es Dragapul. Por un momento me parece de lejos Dragapul. A ver. Voy a ir con este pensando que tiene a Garchomp. Soy la mayor de las tres hermanas domadoras de dragones. Me llaman Ala del Dragón. Me batería contra ti. Y haré que te arrodilles. Pues mira que bien. Edit. ¿Qué me sacas? Noinver. Pues mira, no contaba con Noinver. Este me lo puede liar, ¿no? Un poquito. Vamos a hacerle Carantoña. Ha evitado el ataque. No me lo puedo creer. Golpe aéreo. Vale. Super eficaz. Carantoña. Golpe aéreo. No me lo matas, ¿no? No. Vale. Pues perfecto. Carantoña. No vuelvas a fallar. Así me gusta. Oye, pues buen dinerito. Buenos Pokémon. Así que... Perfecto. No ha logrado alzar el vuelo. Guardamos. Guardamos. Vale. Vale. Pues aquí creo que... No me queda nada... Por hacer. A ver si hay algún Pokémon... Hombre. Un Miss Magius no lo tengo. Este tampoco. Pero es que yo quiero ir aquí. Y por aquí me toca volver para atrás. Porque es que volver todo esto va a ser un poco rollo. Creo que voy a ir al centro Pokémon. No he visto ningún Miss Magius. Que salga aquí. La pool. Yo creo que este es contra la que me enfrenté, ¿no? Vale. Vallita. ¿Cuántos hay aquí? Cuatro Flareon. Aquí venir con... Bocadillo de Shiny. Ojito, eh. Danza Dragón. Vamos a guardar. Vamos a poner a este de primero. Contra este ya me he enfrentado. Por aquí no puedo subir. Tendría que subir por aquí. A ver, es que... No voy... Tendría que subir por aquí. Tendría que subir por aquí. Por si veo algún... Algún entrenador. Un NPC, tío. Siempre... Se puede conseguir un algo. ultrabola que tampoco quiero aquí investigar la de dios, no quería distraerme y al final llevo una hora literal, uff no, quería no quería murkrow vamos a salir no te escapes aquí que no te tengo vamos a hacerle no creo que se capture, me lozbola es de alto nivel así que no creo, mira ahí hay un entrenador que creo que no me he enfrentado mira, pues a la primera y sin girar mucho gran jefe genial, pues mira uno que no quiero enfrentarme a ti tío, a no ser que sea shiny déjame tranquilo me puedes fundir por ser volador bueno, yo por ser lucha dos caramelos M dos caramelos M no me he enfrentado a ti yo diría que no vamos allá montañerita 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 y zarbe procrodile no lo tengo así que va a ser otro buen registro en el napokedes vamos a hacerle hidro ariete pude haber hecho la teracristalización pero bueno le mato igual vale toma ya tengo que evolucionar también a este para tener los tres vale salgo en este puntito a ver aquí puedo lanzar a este a este lo tengo ahora dudo si lo tengo yo diría que sí pero ya dudo a ver si vivillon lo tengo vamos a hacerle a ver si le mato de una no le mato de una eh a un vivillon toma ya zumbido me hace pero no mucho menos mal que tengo el pokemon que voy a curar vale pues perfecto conseguimos experiencia para seguir completando tuturú rooflet yo creo que lo tengo el que no tengo es para viar y me lo crucé una vez pero en ese momento no quería capturar no podía capturar estaba con estos no me acuerdo mira a ver cuántos me dice que tengo que luchar a ver contra cuántos tengo que luchar ha logrado ganar a 6 anda pues mira 6 ahí ya está ah me dijo algo de Tauros a ver vamos un momento por aquí a la derecha tengo que ir a la derecha si quiero ir a esto es que no tengo nada cerca porque ir desde aquí me da igual así que ok a ver me da igual a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha aquí me puede salir Wigritaf, pero paso, venga. Debería ir por la derecha, por lo que pone ahí, ¿no? ¿Aquí vuelvo a ir al mismo sitio? Es que aquí me pone como que voy en dirección a eso. Ok, best pickwing. Aquí nada, me vuelvo a encerrar. Lanabol, aquí un mogollón de objetos. Ya lo tengo este, lanzallamas. A ver, creo que me he perdido el sentido un poquito. Pero bueno, así cojo estos objetos. Otro entrenador. Otro entrenador ahí. ¿Has estado en el este? Sí, he estado en el este. Y en el oeste también. Al este de aquí hay una base del Team Star. Me pongo a temblar suelo de pensarlo. Estudiante Aitor. Vale, un... Un tajo aéreo, ¿no? Tajo aéreo, perdón. Un tajo aéreo. Tylonflame. Oye, Tylonflame no lo tengo. Va a ser un registro en la Pokédex. Vamos a darle un hidroariete. Y... muy buen registro. Uf, es más rápido que yo, ¿eh? Me pudo haber hecho mucho daño. No contaba con que fuesen más rápidos que yo. Buena, Tylonflame. Buena. Buen combate. Me quema, tío. Qué santa mierda. Vale. Hemos terminado. Aitor ha perdido. Nivel sesenta y uno. Perfecto. Si fuera tan fuerte como tú, creo que no tendría... no sé qué. Vale. Me gusta viajar. Y a ti te gusta viajar, amigo. ¿Qué me vas a sacar? ¡Uh, un Noorrey! ¿Vas a sacar? Este ya está un poco mayorcito. Oranguru. Oranguru. ¿Es planta? No lo sé si es planta. No lo tengo, ¿eh? Y... Pamisian o algo así me lo encontré, pero... ¿Pasa esto un golpe crítico? ¿Qué ha puesto? No me he enterado, tío. La quemadura de marras de antes, tío. A ver. Cabezazo Zen. ¡Puah! ¿Por qué ahora me ponía... No sé si es eficaz o no es eficaz. No entiendo. Bueno, vamos a cambiar de Pokémon porque este está... ...quemao. Y no me interesa. ¡Uf! Cabezazo Zen contra este... La he liado, ¿no? Mouse carada. Espacio raro. Otra vez. Super eficaz. A ver. Oranguru. Oranguru. Es que le dirje. Pues glali vamos a cambiar y vamos a poner a... Es que le dirje. Oranguru. Oranguru... Se fue y glali entra. Vamos a hacerle un lanzallamas. Ya tengo a glali. Si no recuerdo mal. Te lo podrían poner también cuando... Cuando esto. Pero bueno. Vale. Evolución de Dratini a Dragoner. Vale. Tu travesía se ve a la legua. Evolucionando. Perfecto. Y solo cuatro niveles, ¿eh? Para... Dragonite. Nuevo registro. Pokémon divino. Y no tengo a bombas, ¿no? Vamos a poner a mouse carada de primero. No me interesa que vengas a por mí. A ver qué hay por aquí. Area 2. Mira, no tengo a Growlithe. Growlithe. Tengo a Arcanine, pero no tengo a Growlithe. De hecho, Arcanine se lo di a mi colega Carlos. Ah, pues sí tengo a Growlithe. Pues nada. Vamos a salir de aquí. Y vamos a por ese Lurray. Que creo que no tengo... No, este... Este es muy pequeño. ¿Por qué me he ido a por el pequeño? ¡Uh! Un Phalings. También por ahí danzando. Dos Phalings. Dos. Tres. Capturado. Perfecto. La Tren sube de nivel. Perfecto. Perfecto. Y no llevo... Al mejor, ¿eh? Que digamos, de primeras para esta zona. Si hay Pokémon de fuego... Pero bueno. Tengo a Sinks. Pero no tengo a Luxio. No, no quiero enfrentarme a ti... Arcanine. Arcanine, ya te tengo. Me puedes fundir. Vamos a por ese Phalings. Mira, me choca él. Joder, no me puede salir... En vez de Lurray... La pruebo. Interesante. Vamos a por ese cocinero. Muchos Pokémon nuevos aquí, ¿eh? Muchos Pokémon nuevos. Vamos allá. Vamos allá. Alvanity, no lo he capturado. Joder, macho, qué pesado. Gollith. Paso, paso. Que no quiero que me mates. Eres tipo fuego. ¿Me he guardado? Va, no más nada. Bambusa mansalva. He venido a recoger bambú, pero... Ya que estoy, voy a recolectar también una victoria. Tío, me quieren atacar todos. Qué pesados. Ah, este lo evolucioné. No sé si lo vais a ver o no. Y mira, tenemos ahí la evolución de Paumia. Voy a hacerle un Karantoña. Terreno de combate. No sé qué puso. Si pone campo tal, me... Ah, vale. Te lo iba a decir. Me recupero yo también. Él también, pero... Yo le hago más daño. Así que genial. Pulso de campo. Uh, eso sé que me quito, eh. Me recupero. Y si... No me he fijado si tiene otro Pokémon. Porque... Sí. No, no, no. No tiene otro Pokémon. Digo, así me voy curando. No sé si después de matarle me recupero. Sería lo ideal. Lo que no es ideal es... Subirme. Chef Ainoa. Voy de nivel. Esto me pasa por estar pensando en el bambú. Ah, y se fue. No acuerdo cómo se llama, tío. Estaba aquí arriba. Aciones japonesas por un tubo. En España hay un sitio con bambú. Porque se supone que esto está... Centrado en España. Aquí hay como algo raro. Esta piedra es como rara. Mira, está ahí. Está ahí. No te escapes. Ahí estamos. A por él. B-Sharp. B-Sharp. Cierto. Uno. Dos. Ah, perro. Cuchillada. Muy fuerte este, eh. Gran Pony no le mataré, ¿no? Yo creo que no. Bien. A ver si me da para hacerle otro. Antes de que me lo mate. Y Represalia. Uf. Vamos a cambiar de Pokémon. que si me hace cuchillada no me va a afectar. Es que le dirge. Es complicado, tío. Fue Coco. Crocalor. Son fáciles, pero es que le dirge. Vale. Bostezo. Y ultra bola tras ultra bola. Mira, tengo ahí dos Poké Ball. Y voy a intentar hacerle un picnic. Ultra bola. Hora y cuarto con la tontería, ¿eh? Para llegar al sitio dije que no me iba a entretener, que quería pasar la historia y al final como un bobo. Que he tratado de ir, sí, pero noto lo bien que debería. No tengo el apruebo, ¿no? Tengo una Pony. Tío, qué pesado eres. Growlithe. Cállate. ¿Ya? No me va a dejar marcharme y me lo va a matar, ¿verdad? Vamos a guardar. Y aunque no me interese, vamos a poner a este. Este lo tengo. Contra esta es la Hinoa. Y había otra Poké Ball. Ahí. Esto por aquí. Esto por acá. Palinx, Bisharp. Ya te tengo, te voy a matar. Con este. A ver, vamos a enfrentarnos a vivo. ¿Está viva? ¿Quién está viva? Pensaba que era una seta, pero estaba viva. Vale. Ya tengo a... A Mongoose, tío. Mira. Baby Jot. Te voy a hacer el llamarada. Está a favor. Malpebajo. ¿Súper eficaz? ¿Por qué súper eficaz? Malpebajo, tío. Lanza llamas. Y afuera. Voy a ver un momento el mapa. A ver por dónde voy. Si voy bien o no. Porque me estoy rayando, ¿eh? ¿Quería llegar rápido a esto? 1.600, tío. No me fastidies. Estoy yendo bien. Mira. Ahí hay un centro Pokémon. Vamos a matar a esos. Tengo aquí también un centro Pokémon. ¿Por qué no me lo marca? Uh, es Lacking. Voy a curar primero. ¿Será Cristal de qué? ¿Será? Aquí. Un batido mucho. Ah, pues mira. Sin quererlo ni beberlo, llegaba donde tenía que llegar. A ver, vamos a coger este Slacking y dejamos el capitulito por aquí. Que... Joder. No hemos parado, ¿eh? Vamos para allá. Doy una última vuelta a todo esto. A ver, no sé qué Tera Cristal es. Es fantasma. Fantasma contra fantasma. Estupendo. Digo, si me hace ataques normales, pues voy a vivir bien con este. Aunque... Voy a hacerle Tera Cristal y Danza Llamas. Torpe. ¿Y eso es un Dragapul o es el... Garra Umbría? Ahora soy solo fuego, así que... No, no es Dragapul. Le quito bastante, pero no le mato. No le quito el este fantasma. Buah, le quemo. Mal rollito, señor White. Bozarrón. Ay, que burro. Que es tipo fantasma. Ha usado, no le afecta. Menos mal, menos mal. Que este pavo... Bola sombra. Las cámaras es impresionante. De repente solo en la corona. Es que no le quiero matar. Con esto ya le quito la Tera Cristalización. Sí. Está quemado. No me mola, eh. Ultra bola. ¡Ay, bostezo! Tenía que haber usado. Fuck. Uno. Capturado. Genial. Pues ya tengo los tres. Y capturaos los tres. Así que genial. Uno menos. Pokémon no holgazam. No lo quiero. Vale. Perfecto. Ah, que no tengo al perro. Pues me entero ahora. Es esto. Más PP. Hay un... Hay un... Holdad. No he visto a Hercross. Que también pone que sale. La evolución de este podía salir. Pero bueno. ¿Esto qué? Nos lleva abajo. Porque pone como que salen muchos mis magios. Pero nada. Vamos a... He guardado, pero vamos a guardar otra vez. A Scyther lo tengo, ¿verdad? Vamos a comprobar un momento si tengo a Scyther. Si no, pues lanzallamas y fuera. Scyther lo tengo. Vale. Y ese hay que ponerle revestimiento metálico. Y intercambiarlo. ¿Era revestimiento metálico? Sí, yo creo que sí. Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces atacándome? Ya te tengo, Ursaren. No te quiero. Vamos a por esta. ¡Que no! Que quiero al otro. ¿Que no a esa Poké Ball volante? A ver esta amiga. Nora Pitera. Dicen que estas cascadas son famosas. Voy a conmemorar mi visita con un combate Pokémon. Artista Mireia. ¡Groosh it! ¡No me! A ver, mola eso. A ver. ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me! jejeje ay florges y florges este no me salió tío para ¿por qué? ¿por qué tan poquito es eso? se supone que es planta ¿no? se supone que es planta no pone hebla Se está con un golpe crítico Convoca cautivadora No me fastidies, tío Tajo aéreo No le afecta porque es Sada Y se pone neutral Me enfrentaría a una cascada De tanto que me hubiese hecho sudar Un segundito, chicos Que tengo que ver una cosita Vamos a guardar un segundo Tuturuturú No le afecta porque es Sada A ver, a ver, a ver ¿Qué quería yo? Aquí había algún objeto Sí Protección Este yo creo que lo tengo ¿Verdad? Yo diría que sí que lo tengo Que me cayó de un árbol o algo así Sí, lo tengo Vamos a huir Si me deja Mira, ahí, ahí ¿Ese niño me enfrente? ¿Es el que me enfrente antes? ¿Haircross? ¿Te capturas de una? ¿Te capturas de una? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me mata ¡Qué rabia! Vamos a otro Pokémon No, tenía que haber sacado a este Danza lluvia, velo sagrado, danza, dragón, carga, dragón, triturar Vamos a sacar a este, triturar No, tío No me lo mates A ver, no creo que le mate Vemos el mismo nivel ¿Me mata de una? No Se queda confuso Oye, lo evita, tío Carga dragón Se hiera a sí mismo Y yo le mato, ¿verdad? Con el carga dragón Con la suerte que tengo No Vale Pues voy a lanzarle Ultra Y a ver si tengo suerte No, tío No, tío No te puede salir de la primera Ya no está confuso Y me lo mata Danza espada Uf Hay alguno que Hay alguno que Que no tengo al Al de fuego Para hacerle un postezo Mira, ahí hay otro Tío Un golpe de mordaza Me lo mata Vamos a sacar a este Vamos a sacar a este Que aguantaré un ataque Aunque sea Va, va, va Venga, venga, venga Cerro se ha atrapado Ha sido estupendo Registrado en la pokedes No lo quiero Y voy a ir a curar Pero vamos Del tirón ¿Cómo? Que al pajarraco este No lo tengo captura Me cago en la marsalada Vamos aquí ¿Sí? Vale Aquí arriba hay objeto Mira, de estos No tengo ninguno Ni el pequeño Ni el grande Pues A tope Vale Perfecto Y ahora Cricketune Que te has escapado O que te ve ¿Crees que no te he visto? No No, 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 no 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 Vale. Tengo que evolucionarlo. Creo que no me he cruzado la evolución. Bueno, básicamente no me la he cruzado. Porque no está ni registrada. Ni me he enfrentado. Pues hay mogollón de objetos en este juego, tío. Mira, este no lo tengo. Así que vamos a registrarlo ya. Que así también se lo pasó... Bueno, Carlos creo que ya lo tiene. Que se lo pasó Vela. Y voy a hacer captura. Un capítulo de captura. Pero me la tocho, ¿eh? Porque llevo rey medio aquí. Y yo queriendo pasarme la historia. Seré burro. Corpulencia. Ataque. Se lo sube. Vamos a hacerle defensa también. Vamos a hacerle un bostezo antes de que me la líe. Pasimian. Pasimian. Eh... Bozarrón. Uf. Double filo no me afecta. Dormido. Y... Ultra bolas. Hasta que te atrapes. Vale. 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 Ahí ya está. Ahora... Que no ha pensado. Ahora en curro lo tengo. Eh... Pues te voy a hacer un... Ostras. ¿Qué tipo es? No solo... Planta. No sale de demás cosas, tío. Vale. Pasimian. Dejarme tranquilo, ¿vale? Tengo uno justo al lado para ya tocarme la moral. Vamos a hacer... O sea... O... Hay objeto. Vamos a hacer... Pues ahí objeto. O... Aquí se supone que salen mis magios. Pero yo no me encontraba ninguno. Esto es un engañabobos, ¿eh? antes había el simbolito de mis magios aquí o estoy yo cegarruto, o antes ponía eso que Pokémon es Jigglypuff lo tengo afrontar en solitario voy a hacer lo del Team Star y voy a hacer abajo el otro lado de los dominantes y si eso me dejo para mañana me dejo para mañana el gimnasio tío pero ya voy a ir directamente lanza llamas, que es super eficaz yo creo que lo tengo pero no estoy, ahora he dudado vale, de una sé que Jigglypuff sí pero Jigglypuff y de evolución no lo tengo si es de buen nivel es que no sé qué nivel aparece en estos es nivel 2 no, creo que tenga mucho nivel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no me sale con Sinks, tío? No me saques con Sinks, infortunio. A ver, podéis moriros y dejarme bambú grande. Ah, que le he dado a un Pokémon. Estupendo. No lo veía. Ah, I'm up. ¿Y aquí qué sale? Undur. Pues mira, a Undur no lo tengo. Undum. Pero es que creo que no tengo ni a Undur ni a Undum. Así que fijaros vosotros que bien. Vale. Vamos a enfrentarnos a este, que no me he enfrentado todavía. No, tío. Bueno, pues hasta aquí el capitulito de captura tan grande que he hecho. Y ahora vengo con el Team Star.